Hola de nuevo, espero que estés preparado para este segundo tema, denominado acciones frente al miedo del directivo. Vamos a aprender. En el tema anterior, vimos la importancia de la autocrítica, los principales miedos del directivo y las implicaciones en la organización que estos temores pueden traer. Ahora es turno de conocer qué tipo de acciones podemos emprender como líderes y cuáles son algunas de las técnicas más efectivas para disipar miedos en la dirección. De acuerdo con lo que resaltan Polo y Llano, es humano tener miedo, pero lo que no está bien es temerle al miedo o, lo que es peor, integrarlo hasta tal punto que uno se convierta en miedoso. Al respecto estos dos autores plantean que debemos ir a lo profundo, a lo humano, a lo antropológico dado que sólo así se pueden afrontar los miedos del directivo. Para estos dos filósofos el ser humano es un solucionador de problemas en tanto sea capaz de manejar su miedo, es decir no estar condicionado al miedo. Las tres actitudes para contrarrestar el miedo en la acción directiva propuestas por Polo y Llano son 1. Atacar. El directivo es un ser humano de hacer frente, de determinación, una persona que emprende, que trata de vencer las dificultades afrontando riesgos. El ataque es característico de la fortaleza del directivo. Aquí se hace necesario sopesar las consecuencias del ataque, medir y calcular el riesgo y prever que el problema sea soluble. Ejemplos, cuando se tienen recursos superiores frente al desafío que se enfrenta, conviene atacar sin vacilaciones. Cuando el beneficio supera con creces los costos de la inversión es el momento de entrar. Cuando la amplia experiencia brinda un margen de maniobra y seguridad amplio podemos avanzar. Sin embargo, en algunas situaciones límite no es adecuado el ataque y es preferible utilizar otra estrategia. 2. Huir. Aunque parezca muy extraño, desertar puede ser la mejor solución y está justificada cuando el peligro me afecta de tal manera que, al no tener recursos para resolverlo, actuar me empequeñece, me degrada como ser humano, afecta mi interior lesionando los valores que considero más profundos y que me dan identidad, es decir, afectan mi lealtad, honradez, veracidad, entre otros valores irrenunciables. Un ejemplo contemporáneo sería la corrupción, el narcotráfico, la extorsión o la trata de personas. En estos casos es justificable, para mí como directivo, huir. 3. Resistir. Resistir no es una actitud pasiva, no es resignarse o conformarse. Resistir es defender los valores profundos del ser humano hasta tal punto que, aunque uno sea destruido, no me separo de los principios fundamentales, no cedo al miedo que me causa la situación. Resistir es poner en marcha a incrementar los recursos humanos con los que cuenta la organización mientras las condiciones cambian. Resistir es valentía y honorabilidad del directivo y de los colaboradores. Después de haber resistido a la adversidad se puede pasar al ataque. En suma, el vencimiento del miedo es la actitud de resistir ante lo peligroso y lo arduo, venciéndolo si es posible. Si el peligro, que causa el miedo del directivo, no lo afecta por dentro, la invitación es atacar o resistir, y si no, huir o resistir. Lo que nos lleva a pensar que resistir es una actitud fundamental, cualquiera que sea la situación. Es importante entonces encontrar un equilibrio entre estas tres actitudes. Un buen directivo debe ser capaz de atacar cuando es necesario, de huir cuando la situación lo requiere y de resistir cuando los principios lo demandan. Conviene subrayar que la actuación frente al miedo vincula inexorablemente el valor de la responsabilidad. Como directivo soy responsable de mí mismo y no me puedo abandonar al miedo. De la misma manera soy responsable de la organización, de las decisiones y acciones que tomo frente al miedo. Con relación a cómo convertir el miedo en un plan de acción, la psicóloga y escritora Elena García Donoso recomienda seis pasos. Uno, reconocer y contextualizar. Las grandes etiquetas son el punto de partida, pero no el inicio del plan de acción para el cambio. Si como líder tienes miedo al rechazo, por ejemplo, un truco es preguntarse tres veces, ¿qué me da miedo de esa gran etiqueta, en este caso el rechazo? Me da miedo fracasar por no sacar el proyecto adelante. Una vez sabemos realmente por qué tenemos miedo al fracaso, conseguiremos el objetivo de nuestro plan de acción. Dos, identificar las señales del cuerpo. El cuerpo a veces tiene la sabiduría que a nosotros o al equipo de trabajo le falta. El miedo genera cambios en nuestro cuerpo en tres niveles, los pensamientos desde el lenguaje y la forma en que nos hablamos y lo que nos decimos, la conducta en cuanto a si estamos retrasando las decisiones y reacciones en el estado fisiológico, es decir, en qué parte del cuerpo se siente la emoción. Tres, encuentra tu para qué. Se refiere a una respuesta a la pregunta que esté centrada en el ser y no en el tener. A la vez deberá estar centrado en nuestras expectativas. El para qué, en ocasiones es muy personal y debemos permitir reconocer en la respuesta el sentido último de crecimiento como líder. Cuatro, entrevista a tu miedo. A través de preguntas podemos reflexionar con preguntas provocadoras como, ¿para qué me está alertando el miedo? ¿Cuál es la intención positiva del mensaje? ¿Es un miedo real o imaginario? ¿Cómo es de probable que pase? ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Cuál va a ser tu plan B en caso de ser necesario? Recordemos que a mayor racionalización más se disminuye la intensidad del miedo. Cinco, decide. Se debe dar respuesta a la pregunta de si nos vamos a atrever o no a enfrentar el miedo. De igual forma se es valiente al decir sí como al decir no, pero ante el no dudoso se aconseja poner una fecha para revisar el plan, parar y pensar. Seis, actúa. Es momento de conocer de lo que somos capaces, de alcanzar pequeñas metas que nos aproximen al gran objetivo trazado, pero que sobre todo nos hagan crecer como directivo a partir de la experiencia acumulada. En síntesis, para García es clave reconocer que el miedo avisa, pero somos nosotros quienes decidimos, actuamos y trabajamos con determinación para ser más valientes ante las situaciones que causan temor. Por otro lado, una de las determinaciones más importante que como líderes actuantes en una organización podemos considerar será ampliar los propios recursos, lo que se traduce en explorar la inmensa riqueza al interior de los equipos de gestión para hacer brotar de ellos lo mejor de sí y recibir el apoyo necesario que haga frente a la situación que podrá convertirse en una gran oportunidad de aprendizaje y éxito. Para finalizar nuestro recorrido por las acciones concretas de directivos frente al miedo, te invitamos a que nos acompañes en el tema número 3 que habla de algunas experiencias exitosas de importantes líderes y que cierra este nano curso con una actividad de construcción muy edificante para ti. Hasta pronto estimado líder.